Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión rápida. Para mí una de las grandes diferencias, uno de los grandes valores añadidos que tiene en estos momentos Xbox es su CEO, es su líder Phil Spencer. Atento a estas declaraciones como se quita el sombrero con el videojuego Call of the Lamb. Me estoy divirtiendo mucho con Call of the Lamb. Felicidades por tu éxito en el lanzamiento. Realmente esto, aunque pueda parecer que no, el hecho de que tu CEO, de que tu líder sea un jugón, sea un gamer es lo que acaba haciendo que empatice más con los diferentes jugadores y todo esto se está viendo día a día, milímetro a milímetro con las diferentes políticas. A diferencia de otros CEOs de la competencia donde vemos que hay un distanciamiento muy notable entre lo que son las políticas y en lo que son lo que los jugadores acaban queriendo o acaban deseando. Para mí Phil Spencer y que este líder sea un gamer es una de las grandes diferencias que tenemos hoy en día entre Xbox y PlayStation. Muchas gracias por venir al video, me encantaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.